Un día 28 de enero Pasaron el carrizal Iban tomando cerveza Su compañero le dijo No sigue una camioneta Lamberto sonriendo dijo ¿A qué son las metralletas? Y a cerquita del salado Rugieron dos R15 Allí dejaron un muerto Enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores es cierto Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días